Lo han tenido en el uniforme toda la campaña. 3 y 1. Le tira, levanta un fly entre Ray Center. Largo, bien largo Luis Pablo Acosta. Se va pegando la cerca de un salto. A esa. Olvídenla. La desapareció. Largo entre Ray Center, Guillermo García. Mostrando fuerza. Empuja otra vez. Se ha dado banquete bateando. ¿Y qué hará con él cuando regrese Avilés? Bueno, este muchacho, y no arrancó así. El primer día estaba medio cancaneando. No estuvo bien. Fue ganando de confianza. Ya Camilo hablaba de las características del muchacho. De que estaba en Juvenil. Y se ha soltado. No, yo creo que tiene que ponerlo a jugar. No sé si este muchacho jugara a jardines. Está complicado. No, tiene la posibilidad de que Benito... O designado. También tiene el turno designado que tiene Miguel... Sí, pero es que entraría...